Música ¿Cómo están amigos? Después las cincadas pues ya estamos aquí Como vean los producciones de Oda Ya estamos aquí Ya está Don Juan Villarreal por acá Ahora sí que ya está en un lleno total Nunca habíamos visto tanta gente No hay mucha gente ¿Cómo estamos? Ya va a empezar Juro Tamaulipas Sí señor, ahí va el Coyote Así empieza el señor Juan Villarreal Música 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 Si nos vuelven vamos a cantar la dice Voy Ahora esta canción Esta me la cantó por allá En San Carlos, San Maripas San Maripas San Maripas San Maripas ¡Que cada vez en un tiempo! ¡De mi existirá! ¡Que cada vez en un sistema! ¡Ay, gorro, gorro! ¡Vale, amor! Hoy te ha dejado el día de ti, porque soy un peón de ti La tercera que va a la fiel, la tercera que va a la fiel La tercera es tu sol en el tiempo, mi amor le pintamos los tiros Hoy te ha dejado el día de que no te lo miren Te ha dejado el día de tu sol en el tiempo, mi amor le pintó la pará ¡Ay, gorro, gorro! ¡Ay, gorro! ¡Ay, gorro! ¡Ay, gorro! Esta luna que es perdida, me encanta crecer De mi existir, mi esporte estelar ¡Adiós! 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 ¡E sided怎樣! ¡Adiós! ¡But with love. ¡Sold maintain! ¡Una canción! ¡Suscríbete y vamos! ¡No te lo bendiga mucho! ¡Ya revolvamos acá!